Hola, ¿qué tal? 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 de citrine si no tiene piedra citrine puede usar aventurina una piedra de malaquita puede usar también un jade también puede usar una lluvia de oro una pirita y también puede usar una agata que la agata también es para atraer prosperidad y atraer buena suerte y atraer todas las cosas de dinero esas son las piedras que pueden usar si no tienen esas piedras a estas alturas deberían tener estas piedras estos minerales que son muy usados rituales y que además mueven mucho la energía y ayudan bastante con la energía también tengo acá siete hojas de laurel que vamos a ocupar siete hojitas de laurel tengo una llave que no puede faltar la llave para abrir puertas para acionar ventanas para cerrar las puertas y ventanas que no nos gustan que no nos sirven y abrir las puertas y ventanas que si nos traen prosperidad esta llave las hojas de laurel ya saben que laurel es para atraer para beneficiarse también en muchos aspectos de laurel a través de la riqueza y muchas otras cosas más es una hoja de laurel y el laurel es muy mágico tengo también siete monedas de 25 centavos como estoy dentro de los eeuu usamos 25 centavos la moneda más grande acá es la de un dólar muy pocas veces se consigue usted la puede conseguir a lo mejor la puede tener si la tiene pone una moneda de un dólar si no tiene ponga monedas de 25 centavos y aunque sean monedas de un dólar deben de ser siete monedas siete no una moneda ni dos ni tres son siete monedas que es el número de la suerte por otro lado vamos a poner acá un poquito de arroz aquí tengo arroz el arroz es abundancia el arroz también a nivel místico atrae prosperidad y bueno es mágico el arroz también tiene sus atributos a nivel de magia a nivel de atracción a nivel de prosperidad y de abundancia tengo un plato que es donde voy a hacer este ritual este plato que es medio hondo así usted puede usar un plato extendido puede usar un plato de barro puede usar el que usted quiera yo solamente les traigo enseñar el ritual ustedes en su casa en su negocio en donde se encuentren tendrán lo que ustedes necesitan y así mismo lo van a hacer hasta en una fuente de cristal puede ser algo de cristal es la cosa que no hagan el ritual a como yo les voy a enseñar tengo acá azúcar esto es azúcar brown azúcar morena esto es azúcar que vamos a usar y un incienso para darle fuerza y poder también a nuestro ritual y aceite de laurel si no tiene aceite de laurel ponga el aceite de oliva aceite vegetal aceite verde pero como les digo debería de tener ya he hecho sus aceites sus piedras su fragancia sus cosas porque si quieren de verdad salir adelante tienen que hacer un propósito de hacer sus cosas ustedes dicen que no que no tengo dinero para comprar que porque todo eso está muy caro bueno entonces yo también gasto cuando les traigo estos rituales a mí no me regalan las cosas yo también todo esta manzana que estoy aquí ofreciendo vale dinero no es una manzana que me la regalan ni las hojas de laurel todo también yo lo pago para hacer un ritual así que cualquier persona que quiera hacer su ritual tiene que hacer su pequeñito gasto que no es gran cosa para hacer sus cosas para que le traiga prosperidad abundancia lo que estén buscando ahora bien vamos a empezar como es que vamos a hacer esto un papelito que es muy importante para hacer su petición un papel o un lápiz para hacer su petición para este ritual una velita de color verde también que la vamos a necesitar para consagrar la vela con el aceite de laurel que yo tengo o usted la consagra con su aceite vegetal de oliva o aceite verde puede ser también este ritual lo van a hacer ahora y lo van a mantener hasta el 31 de diciembre porque él dura y es además para traer prosperidad para el primero de diciembre les traeré algún otro ritual pero éste lo van a mantener hasta el final del año al principio de año que sería en enero volverían a hacerlo aquellas personas que les gustó el ritual y lo quieren seguir haciendo lo pueden volver a hacer a principio de año hasta que finalice el año de nuevo para que siempre hay esta prosperidad cerca de usted lo único que van a estar cambiando en la manzana y poner la velita de vez en cuando nada más y cuando quitan la manzana la tienen que depositar en la raíz de un árbol frondoso de una palmera frondosa en un jardín frondoso algo que está frondoso y darle gracias a la madre tierra a la naturaleza que han recibido esta ayuda y que así es y así será y lo decretan que van a tener prosperidad hay que declarar las cosas también para poderlas dar fuerza a dar poder a nuestros pensamientos y dirigir también lo que queremos con esa fuerza con ese ahínco con esas ganas de triunfar y de atraer lo que queremos nosotros tenemos también ese poder de poder decretar y ustedes decretan eso que quieren para que puedan lograr sus objetivos ahora bien acá en este plato lo primerito que vamos a poner es el arroz que tengo acá aquí tengo arroz no importa que poco de arroz sea lo que importa es que ponga arroz dependiendo qué tamaño de recipiente usted tiene no van a poner tampoco un platito chiquito ahí con un poquitito de arroz aquí tengo arroz vamos a acomodar aquí las hojas de laurel a los lados son siete hojas de laurel que vamos a poner aquí a los lados así en forma de la manecilla de reloj ponemos todas las siete hojitas de laurel acá y se van a quedar aquí las hojitas de laurel para que también adornen nuestro plato que tiene el arroz ahora tenemos aquí las siete monedas ponemos una también por ahí otra por acá aquí las monedas por aquí ponemos las monedas de manera que se queden todas las siete monedas aquí adentro ponemos la llave que tenemos acá está perfecta la llave y ponemos también la piedra de citrine usted pone la piedra que usted tenga yo le puse citrine porque es la que tengo y es la que voy a usar aquí en esta velita vamos a poner el nombre y apellido de la persona que va a hacer su vela y puede poner unas pequeñas letras también como quiero prosperidad quiero abundancia quiero esto pedir y escribir aquí en la velita lo que puedan pero lo más importante es escribir el nombre y el apellido y en un pedacito que les sobre decir siempre la palabra gracias como les digo la palabra mágica es la palabra gracias eso es muy importante acá con un lápiz escribir el papelito para la petición para que veamos que lo que vamos a hacer en este ritual tan bueno que les va a servir de mucho además es sencillo para que lo puedan hacer al pie de la letra ahora vamos a preparar la manzana para poder trabajar con la manzana en nuestro ritual aquí tengo la manzana la cual yo voy a partir a la mitad aquí con un cuchillo la partimos a la mitad la manzana para que quede así dividida a la mitad ahora yo pongo acá este recipiente este papelito que ya hemos escrito con nuestra petición la doblamos en cuatro así vamos a poner la parte de la manzana esta que es la parte de abajo ponemos aquí adentro de el recipiente puede ser una tacita o algo que ustedes tengan para que pongan la manzana yo pongo el papelito en el medio de la manzana aquí y le voy a poner azúcar la voy a cubrir con azúcar morena azúcar brown que es la que tengo acá para cubrir nuestra petición para que se endulce esta petición que estamos queriendo que nos traiga todo nuestro ser en nuestro día de prosperidad y aquí tengo azúcar usted no se preocupe por el azúcar que le va a poner le ponemos azúcar acá de manera que pueda cubrir todo nuestro papelito que hemos hecho la petición con la otra parte de la manzana como ven aquí tenemos un pentagrama en el corazón de la manzana con semillitas y todo ahora ponemos la otra parte de la manzana encima para tapar acá nuestra petición que hemos hecho esto es lo que hacemos con el azúcar esto sí cuando ya creen que se dañó dura una semana diez días unos cuantos días dura la manzana así no le va a pasar nada ellas duran bastante cuando ya usted ve que la debe de cambiar no la deja tampoco que se vaya a pobrir que se ponga mala que esté dañada cuando ya se ve que ya está comenzando a que ya está unos diez días pasada usted la puede cambiar por otra manzana y puede hacer la misma cosa pone el papel la petición pone el azúcar pone la manzana y la vuelve a poner no deje que esto le falte para que esto le esté trayendo la prosperidad que necesitan y que ustedes quieren tener muy importante no podemos aburrirnos hacer una cosa ahora y ya pensar que eso es suficiente tenemos que estar ahí siempre 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 hasta lograr su objetivo así es hasta en el amor en los negocios en comprar una casa en comprar un carro vivir siempre con eso hasta lograr su objetivo esta manzana va a ir aquí en el centro de donde está el arroz el laurel y las monedas miren qué bonito va a estar así se va a quedar y así lo van a mantener de esta forma cuando ya la manzana se daña como les dije la ponen afuera y ponen una nueva y sigue estando el ritual fresco y bonito así pueden poner manzana roja manzana amarilla manzana verde la que quieran pero esto es para atraer prosperidad pedir prosperidad en el papelito escriben su petición y que venga la prosperidad ahora acá yo tengo este recipiente que es de barro aquí voy a poner la velita siempre me gusta pegar la velita en algo para que después cuando se apaga le pongo un poquito de agua para que cuando ya la vela se va a terminar llega al final y todo se acabó con el agua que le he puesto acá al recipiente y ponemos acá el nombre y el apellido como le dije y luego le ponemos aceite aquí tengo aceite y tengo acá un gotero que yo estoy supuesta a tener un gotero por aquí aquí hay uno y pongo un poquito de aceite acá que no necesito mucho este aceite de laurel que están supuestos ustedes a tenerlo hecho ahora pongo acá la mitad para arriba y la mitad para abajo siempre flotando la vela abrazándola pidiéndole lo que usted quiere conseguir pero también afincando la mente muy positiva y poniendo la mente en lo que usted desea conseguir la mente muy poderosa y la mente también ordena así que muy importante que puedan hacer las cosas bien ahora encendemos la velita y la pegamos del platito que usted tenga o de donde ha querido poner su velita puede ser de barro puede ser cualquier recipiente que tenga para pegar su velita puede ser este tamaño puede ser más grande puede ser más pequeña la cosa es que tenga su velita para que la use también esta velita debe ser verde si no tiene vela verde puede ser amarilla y también puede ser de color naranja ya que la vela naranja también es para traer prosperidad pero preferiblemente acá que sea verde ahora bien aquí tenemos esto cogemos el incienso lo vamos a poner acá un incienso para terminar nuestro ritual lo dejamos que se encienda bien y con este humito del incienso para purificar también nuestro ritual darle fuerza a nuestro ritual aquí vamos a poner un poquito de humito para acá dejamos el incienso por aquí a un lado lo levantamos para que quede levantado este ritual ofrecido a todos estos seres de luz estos guías espirituales a los guías de la abundancia a todos estos maestros ascendidos estas deidades todos los que quieran venir a nuestro llamado para que nos ayuden en esta prosperidad todos son bienvenidos decimos así es y así será y lo decretamos diciendo amén lo guardamos y lo dejamos acá luego lo ponemos en un sitio donde no les moleste donde esté tranquilo donde nadie lo esté viendo les esté preguntando para qué es eso también que eso es molestoso y ustedes con su ritual recuerden que lo van a hacer ahora y lo van a mantener hasta diciembre 31 para que no falte el dinero en estos días si están estancados por alguna razón no tienen dinero el dinero se ha estancado está un poquito retrasado el flujo del dinero a mover este dinero porque vienen las navidades y también ocupan dinero así que vamos a pedir también al universo que se mueva la economía en todos estos días hasta que se termina el año y tienen este ritual hasta fin de año y lo ofrecemos también a todos estos guías espirituales a todos nuestros seres nuestros ancestros a todas estas deidades a todos los ángeles arcángeles que nos ayudan con la prosperidad también se pueden ofrecer al ángel abundia para que también se llenen de prosperidad y traiga mucha prosperidad lo decretamos así es y así será y decimos amén si lo van a mantener hasta el fin de año que es el 31 de diciembre esto se coge van a coger una bolsita la van a confeccionar una bolsita de tela van a poner las monedas dentro de la bolsita la llave dentro de la bolsita un puñito de arroz dentro de la bolsita una hojita de laurel dentro de la bolsita para que hagan un amuleto y lo carguen el resto lo llevan a depositar donde hay un árbol frondoso donde hay muchas matitas para que los animalitos se coman también el arroz los pajaritos comen el arroz y la manzana cuando la van a cambiar ponerla en un árbol frondoso con todo quiero decir el azúcar el papelito que está dentro de la petición que ya va a estar ahí un poquito a lo mejor dañadito con el jugo de la manzana con el azúcar no se preocupen deposítenlo en la raíz de un árbol y el recipiente lo daban para que sirva para la próxima manzana cualquier pregunta háganla debajo del vídeo este es un ritual muy bonito que les estoy trayendo un poquito tarde porque he estado muy ocupada y les he traído otros rituales también así es que hagan lo que es muy bueno este ritual para atraer la prosperidad la abundancia para los negocios para una empresa para una oficina para su casa para donde usted quiera mover la prosperidad hágalo y manténgalo que le va a traer mucho bien le doy las gracias a todos por su compañía por estar aquí por su apoyo gracias también a las personas que recomiendan este canal y a los que recomiendan a otras personas también los vídeos gracias de todo corazón muchas bendiciones les hablamos de la victoria clara y vidente hasta entonces